Uno, dos, tres, cuatro. Hemos ganado ayer cuatro partidas seguidas de seis, chaval. Eso está de puta madre. No sé si Sky está bien en este mapa, ¿eh? ¿Sky está bien en este mapa? Bueno, me voy a coger Sky porque es la única persona que me conozco. ¿Humos? ¡Hostia, humos! ¿Y los humos? ¿Y los smokers? ¿Dónde está el smoker? Nah, tío, pensaba que tenía un smoker. Me he rayado, me he rayado, si no me culpa. Uy, el culo. Toma. No veo, no veo. ¿Dónde está? No, o sea, me ha cerrado la puerta. Y mi horario... ¡Oh, de heaven, de heaven, de heaven! ¿Qué ha pasado? Pero si me he tapado, ¿no? O sea, me ha visto... Es que normal, es que ahí tiene unos pelos, tío, de salvaje. Ya hemos llegado a 10k. Es que no lo veo. ¡Hostia! 10.000 con tres suscripciones. Bueno, vamos a jugar. ¡Close, close, close, close! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Le he comido todo! ¡Vamos a jugar! ¡Le he comido todo al Brimstone! Ya me hubiera gustado ser el lobo, la verdad. Ya me gustaría... Me hubiera gustado ser el lobo. ¡Vamos a jugar! ¡No! ¡Vamos a jugar! ¡Oh! ¡Vamos a jugar! ¡Oh, wey! ¡Voy por acá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hostia! ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Uno! ¡On the right! ¡On the right! ¡Dios! ¡Cómo se lo he comido! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Me ciego a mí mismo! ¡No me saludas! ¡Hijo de remil putas! ¡Sí! ¡Como estas chinito UWU! ¡No! ¡Tío! ¡Los flashes lo tiro todo mal! ¡Alguien me puede enseñar cómo tirar flashes, tío! ¡Puedo tirar mocos! ¡Pero tirar flashes se me da como el culo! ¡Los flashes no van a donde yo quiero! ¡A ver! One side, one back side Voy a tirar el lobo, ¿vale? Rey siempre va a hacer lo mismo El tema de lanzar su puta granada a su C Porque es la única jugada que tiene No tiene gran nada más O sea, sus 8 bajas son gracias a su puta granada Esas son sus putas habilidades Que siempre lanzo por ahí Entonces, yo lo voy a tirar desde aquí Porque sé que me va a reventar Hostia, saca el lobo sin querer Bueno, da igual Siempre, mira, hace lo mismo Qué buena la 6, tío No estoy haciendo una puta mierda Yo voy a unos 7 Pero estoy haciendo mi función ¿Cuál es? La de sobrevivir Muchas, muchas gracias, tío Ojo que va Me muero, me muero Uy, me muero Tío, ¿por qué a mí siempre? Rey, déjame en paz Tengo familia que alimentar Rey, voy 1-8 ¿Pero por qué me quieres humillar? ¿Qué quieres más de mí? ¿Vas a revir? Thank you Madre mía, tío Qué pesado Me tiene... Está por mí, tío Súperame Súperame, reina O sea, Rey Súperame Pasa de mí Es que tú... Oh, Lord Chú, 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 chú Play with my flash Te voy a matar, chaval ¡Hostia! Qué susto Ey, ey Y si hago solamente el reto de... Solo matando con el lobo Ay, ni Mortal 3 Eh, porque mi primera kill Solamente fue con el lobo, tío Vale, voy a solamente... Es el reto Ya que estamos aquí Ganando con... Ganando solamente al lobo de Sky Vamos Ale daño, ale daño Toma, está matado Es que no puedo matar, tío Tío, madre mía Esos pájaros Mata tú, mata tú Mata tú, mata tú Mata tú, mata tú Yo no quería matarle No quiero matar, no quiero matar Hostia, estoy... No quiero matar, no quiero matar No quiero matar Buena, 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 buena No voy a matar, no voy a matar Voy a intentar matar solamente con el lobo ¡Brimstone! Voy a salvar Voy a SFR, voy a SFR Necesito ganar esto Con solo 1 kill Voy a hacerme el tonto ¿Ha parecido que soy yo o no sé? Voy a salvar Ha dicho Ah, pero es la última ronda Soy gilipollas, tío Claro, se me olvidó que era la última ronda Oh, eh No, no, no Pushing, pushing Pushing lamps I cancerro my ult My wolf Toma Cegados a mí o a él He matado porque he querido Pero... Porque luego me dicen algo Pero bueno No te voy a tolear y tal Es que es muy complicado Ni mortal 3 ganar con una sola kill Con solamente al lobo, eh Pero estaba a punto de conseguirlo No pasa nada Esto lo editamos Y luego... Si David lo edita, ¿por qué lo edite? ¿Eres Brimstone? Dios, qué paquetón, Brimstone Pero todo ocupa todo esto Joder Todo esto es un escroto Mirad, vais a ver El mejor flashe De los tiempos stories Voy a flashear aquí Van a intentar esquivarlo Porque tienen reflejos de inmortal Entonces... Mirad Hostia, ¿dónde está ídol? ¡Hostia! Me puedo curar ¿Kan you heal me? Let's go Pushing, pushing ¡No, tío! ¡No! ¿Te ponías como reto Jugar serio y llegar a inmortal? Pero estoy en inmortal, Kevin Bueno I'm gonna wolf I'm gonna wolf Close, close Es mi perro Bueno, no, no tengo perro Dios Ven para acá 4-15 Lo sé Pero porque he hecho el tonto al principio Pero si queréis voy el MVP O sea, ¿cuántas partidas faltan? Dos rondas más Me hago dos y me hago catorce Le supero a la jet ¿Sabes? ¿Buena? ¡Short! Toma, cómo le he comido, tío Cómo le he comido Solamente como, ¿eh? No estoy haciendo nada en esta partida Los franceses, mal de mía Cómo me están carreando, ¿no? Me están dando asco Pero bueno Joder Se libre Toma, la última baja Nice No tengo ni idea de lo que ha dicho Pero la última baja He sido defesivo yo O sea, acabamos de ganar una puta partida Sin humos 5-14 Literalmente No he hecho una mierda He matado como un lobo Nah, 230 puntos Que me acaba de dar Sigo siendo inmortal 3 I don't really wanna live No, I don't really wanna live This whole town is broken And that I can see But I left a debt With my heart on my sleeve The present I made I keep close to me Since then I have to